Y tengo mucho gusto en saludar esta mañana al obispo designado por el Papa, el primer obispo se dijo así que venía de los curas villeros, ¿no? Que estuvo en la visa 1114, el obispo Gustavo Carrara. Un gusto, monseñor, de dialogar, no tengo la suerte de conocerlo personalmente, pero un gusto de conversar con usted. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí, nos conocimos alguna vez, nos hemos cruzado. Bueno, bueno, un gusto entonces, y será un gusto estar en algún momento con ustedes. Bueno, a ver, monseñor, poniendo un poco en orden, la verdad que uno no sabe por dónde empezar frente a tantas cosas injuriosas, calumniosas que se dicen sobre el Papa Francisco, pero esto, que incluso ustedes, un grupo de sacerdotes en las últimas horas, ha salido a aclarar esta barbaridad que han dicho, ¿no? Que el Papa necesita de los pobres porque la Iglesia de esa forma se nutre y sigue existiendo. A ver, digamos, el texto de ayer me parece que es un texto que busca ser sencillo, busca ser claro. Pero, digamos, el Papa no hace otra cosa que seguir el mandato de Cristo, ¿no? Si uno lee con atención los evangelios y lo que Jesús nos va a preguntar para los creyentes, ¿no? Lo que Jesús nos va a preguntar al final de nuestra vida es, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, preso y me viniste a ver, venía del extranjero y me recibiste. ¿Cuándo? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, ¿no? Es un texto del Evangelio de Mateo que el Papa cita muchas veces, ¿no? O sea, él trata de llevar el Evangelio de Jesús coherentemente a la vida social, ¿no? Y por eso él habla de una economía al servicio del hombre, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que nosotros quisimos destacar ayer, ¿no? El Papa siempre ha sido un hombre concreto e invita a trabajar concretamente a favor de que los pobres vivan mejor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito lo que quisimos destacar, ¿no? Y poner, bueno, poner blanco sobre negro, también dar una explicación, ¿no? Justamente sobre el papel que la Iglesia y que muchos, muchos sacerdotes y curas realizan, ¿no? Muchas veces en forma muy abnegada, ¿no? En favor de los pobres y de las situaciones que viven, ¿no? Exacto. Que si no tuvieran los curas, muchas veces las cosas que ocurrirían, ¿no? A veces nosotros vivimos en las villas y también lo que nos contagia, nos entusiasma, es las mismas ganas, el deseo y el empuje que de hecho tiene la gente de los barrios para vivir bien, ¿no? Por eso decimos en el documento, han pasado de la chapa y de la madera a los ladrillos y la losa para que sus hijos vivan con dignidad, sus nietos tengan un primer lugar para estar, digamos, hay una mentalidad de querer progresar, de querer sacar a la familia adelante, muy importante, ¿no? Los vecinos y vecinas de los barrios lo que en primer lugar necesitan son oportunidades concretas, pero cuando yo veo que esas oportunidades concretas están, la gente no es para nada quedada, todo lo contrario, las aprovecha y tiene esa dinámica de querer vivir mejor. Eso también nos impulsa a los jurados a tratar de poner nuestro granito de arena, ¿no? Y también visualizamos de que es necesaria una presencia inteligente del Estado en los barrios populares para facilitar esta integración que es realmente necesaria. Bueno, fíjese que... Todo lo contrario a no querer que los pobres salgan de la condición en la que están. El otro día hablábamos con la doctora Mónica Cuñarro, que es una fiscal federal, a propósito de un juicio que se había realizado sobre narcos en la Villa 1-11-14, justamente. Y la doctora Mónica Cuñarro destacaba y destacó en su alegato el papel de los curas justamente para denunciar, entre otras cosas, el papel de los narcos, jugarse la vida muchas veces y estar en defensa de gente que cae en poder de estos narcos, ¿no? Sí, a ver, nuestra tarea principal es la de tratar de ir generando oportunidades para que, sobre todo, niños y adolescentes tengan un futuro mejor, digamos. Si usted piensa, digamos, las villas de la Ciudad de Buenos Aires, casi el 60% de sus habitantes tienen menos de 25 años. O sea, hay un universo grandísimo de niños, adolescentes y jóvenes que necesitan primeras oportunidades. Entonces, por eso nosotros hemos hecho escuelas, clubes, centros de formación, que en vez de guetizar, de encerrar a la gente en estos barrios, han sido hechos como puentes, ¿no?, que buscan la, digamos, la real integración. Y en eso se nos va nuestra principal tarea, ¿no?, en estos barrios. Ahora, Monseñor, ¿por qué considera usted, bueno, siguiendo además esta línea del duro comunicado que por primera vez en mucho tiempo la Iglesia, en defensa del Papa, ha sacado en estos últimos días, ¿por qué cree que hay estos sectores relacionados al gobierno, a los medios, porque este comunicado de la Iglesia fue dirigido también a los medios, que crean estas campañas de calumnia, injuria contra el Papa en la Argentina? ¿Qué les molesta? A ver, yo creo que el texto, digamos, el texto final, ahí se cita un texto del Papa de la Evangelia de Aubin, el Papa habla siempre con claridad, a partir del Evangelio de Jesús, claramente, de poner la economía al servicio del hombre, al servicio de los pueblos, de defender el trabajo. Siempre el Papa nos interpela, digamos, a una sociedad mejor. Pero bueno, lo que él escribe, lo que él dice, a veces se cae la tentación de pensar de que todo se dice para acá, para la Argentina, ¿no? Él es una figura de carácter mundial que habla de estos mismos temas, digamos, en todo el mundo. Sí, sí, sí. Y yo creo, digamos, que nosotros no dimensionamos el talante del Papa Francisco y el bien que está haciendo no solo la Iglesia, sino trasciende las fronteras de la Iglesia e institución, ¿no? El bien que está haciendo a la humanidad, planteando temas como, por ejemplo, a través de la laudato si, ¿no? El cuidado de nuestra casa común. Antes las migraciones se daban en el mundo, por ejemplo, por la violencia, de las guerras, cuando el Papa pone el foco también que se está dando el fenómeno de la migración también, porque no hemos cuidado nuestra casa común, nuestro mundo, y hay zonas que ya se van tornando hostiles para vivir para el ser humano. Entonces la gente tiene que emigrar, pero porque no hemos cuidado nuestro mundo, nuestro planeta. O sea, el Papa pone, por eso, el respetar el acuerdo, digamos, de París, ¿no? Del cuidado, digamos, de nuestra casa común. O sea, ponen cuestiones que trascienden, digamos, los márgenes de la Iglesia e institución. También propone el diálogo por la paz, ¿no? Muy luminosa ha sido su presentación en la Jornada Mundial de la Paz, esta del primero de enero, donde habla los migrantes y refugiados, hombres y mujeres que buscan la paz. Pone sobre el tapete cosas que por ahí a veces se tienen medio olvidadas, ¿no? Obispo, ¿qué tal? David Cufrero, saludado, buen día. ¿Qué tal, David? ¿Cómo le va? Muy bien. Le quería hacer una consulta, bueno, sobre cómo está viendo la realidad social, ¿no? A partir de los informes, por ejemplo, que saca la Universidad Católica Argentina, que muestran un nivel de pobreza muy alto, bueno, digamos, más cualitativo que cuantitativo. Ustedes, ¿cómo están viendo que está la situación social hoy por hoy? A ver, ya hace años que viene señalando el observatorio de la UCA que hay una tasa de pobreza alta que ronda el 30%, siento que muchísimo, y de eso hay que pensar que la mayoría son niños y adolescentes pobres, ¿no? Ese es un problema que viene hace años, es un problema realmente grave, y me parece, digamos, que siempre hay que optar desde los más pobres a todos, ¿no? A la hora de pensar las políticas públicas, me parece que hay que pensar desde los más pobres a todos. Y los que más posibilidades hemos tenido en la vida, los que más responsabilidades tenemos hoy, somos los que más austeros con nosotros mismos tenemos que ser, y no pedirle austeridad a los que por ahí no pueden elegir ser austeros, o siquiera, porque viven en la pobreza o en la marginalidad. Y en esto me parece que, digamos, tenemos que derribar muros, tratar de cerrar grietas, todos, de alguna u otra manera, el mundo adulto tiene grados distintos de responsabilidad de que la Argentina es como hoy está, ¿no? ¿Y el gobierno usted cree que está tomando nota de esta realidad social tan dura, Monseñor? A ver, yo creo que hay funcionarios concretos que sí que trabajan muy bien, no conozco todo el desarrollo, digamos, de su trabajo, pero bueno, hay funcionarios que yo conozco que están preocupados, que están trabajando bien. Me parece que en la Argentina tenemos que tratar de tender puentes, de buscar puntos de, digamos, encuentro y de diálogos, bajar un poco los decibeles, porque si no hacemos el esfuerzo de bajar los decibeles, porque a veces las peleas que están entre personas que la verdad que tienen la vida, digamos, desde el punto de vista económica, bastante... Resuelta. Resuelta. Entonces acá tenemos que hacer un... Es decir, ponernos a dialogar en serio y a tratar de ponernos al servicio de los que menos tienen, ¿no? Y siempre leer al Papa y escuchar al Papa es muy decidor, ¿no? Porque si uno lee, por ejemplo, los discursos a los movimientos sociales, el Papa en un momento, en uno de sus discursos, dice, Bueno, aquel que entra en la política, aquel que entra en los movimientos sociales, aquel que entra al seminario para ser pura, bueno, que desde ese momento renuncia a crear una vida de lujo, de placeres, de autos lujosos, porque le va a hacer mucho mal a la vocación a la que se siente llamado y va, de alguna manera, a bastardear esa vocación a la que se siente llamado porque la política existe para arreglar y para que los ciudadanos y los movimientos sociales existen para agrupar y visibilizar a los más pequeños y los más pobres y las religiones existen para traer el amor y la misericordia a esta humanidad. Totalmente. Entonces, aquellos que entramos en esos caminos, tenemos que tomar conciencia de dónde estamos parados y si no, mejor dedicarnos a otra cosa. Totalmente. Un abrazo, monseñor, es un gusto que tenga un buen día. Muchas gracias, un abrazo grande.